Muy bien. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Primera escuela argentina de extras y dobles de riesgo. Me anoto. Hágase millonaria, señores, conviértase en una estrella de cine, empezando el camino que señaló la ruta de tantos. ¿De quiénes, por ejemplo? No me acuerdo. Ah. Bueno, muy bien. ¿Hay algún límite de edad, requisito? No, no. Tiene que parecer, si quiere ser doble, tiene que parecerse a un actor. Justamente al cual, aquel al cual usted va a doblar. Al que tiene que doblar. O sea, usted por ahí se parece al Pachino, pero va a ser el doble de Susana Jiménez. No va a tener éxito. Y yo, por ejemplo, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hay el director. Y el señor, el director. Sí, yo trabajé muchísimo como doble y ahora estoy director. ¿Pero el director no es usted? Sí, pero él es mi doble. Ahora, mire, a mí me gusta mucho ponerme en la piel de las estrellas. Ah, a mí también, especialmente de algunas de ellas. Y me han dicho que me parezco, soy camaleónico, me parezco a muchas estrellas del cine. Ah, sí, yo también. ¿Usted quién se parece? ¿Usted tiene un aire de cara? Sí. Amanu Ginobili. De cuerpo no. A mí me habían dicho que de cuerpo. Pero Ginobili no es del cine. No, claro. Es un deportista. Claro, no trabaja en ninguna película. En ninguna película. Yo quiero hacer, por ejemplo, el doble de Ricardo Darín, que está en todas las películas. Ah, sí, trabaja en todas. Sí, sí. Muchas de ellas directamente trabaja el doble. No, no puede ser. Y no da basto el tipo. Tiene tres o cuatro filmaciones en distintos lugares. A cada vez el tipo producen el ceño, hablan así, chao, ya está. Porque mire, si a mí me toma de acá... Uy, a Ricardo. ¿Ve? ¿Veo qué parecido? Es increíble, ¿eh? ¿Me podés firmar esta pelota? Y la voz, mire. Mire la voz como me sale. A ver. ¿La estoy haciendo ahora? Ah, qué bien. Es igual. A mí me sale Ricardo Darín, mire. A ver. Señoras, les habla Ricardo Darín. ¿Quién le parece? Tiene así. ¿Quiere que le haga otro actor? Dígame un actor cualquiera. A ver, haga a Alfredo Halcón. Ah. Señores, les habla Alfredo Halcón. Sí, debe ser. Otro. Un último. ¿Mujeres? No, no. A ver. Bueno, puede ser. Graciela Borges. Señores, les habla Susana Jiménez. No, señor. Me sale más parecido a Susana Jiménez. No, eso hay que practicar. ¿Eso lo enseñan en la escuela? Sí, lo enseñan todo. Todas las técnicas. Incluso, incluso, claro, tener determinado, a veces uno no es parecido, pero imitando ciertos movimientos y cierta forma de ser, se empieza a parecer. Es verdad, porque el otro lo pone el director de la película. Además, con una iluminación sugerente. Te iluminan y con una máscara que te ponen, directamente sos cualquiera. Y después están los dobles de riesgo. Sí. El riesgo que es cuando, por ejemplo, hay que andar en motocicleta. Por ejemplo, Ricardo Darín no sabe andar en bicicleta. Ajá. Entonces, cada vez que hay una escena andando en bicicleta. Sí, encima hizo el diario de motocicleta. Claro. Toda Latinoamérica. En motosal. No la hizo Darín esa. Estuvo a punto de hacerla. Ah, bueno, pero no la hizo. Se perdió el contrato porque no sabía andar. Bueno, entonces, cada vez que hay que andar en bicicleta, viene el doble de riesgo y en el tipo. A ver, primero, ¿dónde está la bicicleta? Viene en todos los canteros. A ver, muy bien, a ver. Muy bien, ya está, ya está filmado. Bueno, bueno, ya está filmado. Entonces, ¿le explico cómo es la truca? Todas las imágenes del doble de riesgo andando en bicicleta por todos lados y cada tanto un primer plano de la cara. Está en una bicicleta fija. Claro. En el gimnasio. Y él actúa bien. Pone cara como que anda en bicicleta. Entonces, le da viento. Con un ventilador le damos y el tipo, a veces incluso para darle mayor realismo, dice, ¡Qué barbaridad esta bicicleta! ¡No, la diga! Y van insertando las imágenes para dar perfectamente la truca. Queda perfecto. Y a veces hacemos tomas de primer plano de los pedales. Sí. Y los pies. ¿No se sabe? No. No hace cualquiera. El fletero lo ponemos a pedalear. Ahora, dígame. Las escenas de sexo. ¿Qué? ¿En bicicleta? No, señor. Las hace... ¿Las hace el director? ¿Cómo? ¿Cómo el director? Primero las hace el director, que soy yo, para probar que esté todo bien. ¿Qué tiene que probar, señor? Es plano corto, no se ve la cara. No, son todas trucas. Todo, porque usted ve una mano y un pedazo de piel. Claro. Nosotros grabamos películas pornográficas. Sí. Las alquilamos. Cortamos... Cortamos un pedacito. Y después lo filmamos a Daringa en bicicleta. Diciendo, ¿qué noche? No, mire, ¿cómo va a editar eso? Porque usted tiene fragmentos de cuerpos. Pero ese está acordando. Lo ponemos todo nebuloso. Mire, tocamos esta música. Ah, él recuerda. Y se está acordando. Y hace... Él pone la cara como haciendo así. ¿Te acordás, hermano? Y entonces, ahí, en la misma cara, en el cerebro, se dibujan pedazos de brazos, qué sé yo. Y no se sabe que nadie la hace así con la cabela. Y hace así con la mano. O por ahí comenta. ¡Je! Dice. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, eso sí. Yo, la verdad, no sé, no tengo estudios actorales, pero me dijeron que aquí se puede empezar desde cero. Sí, se empieza desde cero y hay muchas técnicas. El cine esconde muchos trucos que, sabiendo las técnicas, nadie se da cuenta. ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo filman eso? Por ejemplo, King Kong. No era guarila. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Está claro que era una animatronic. Ni siquiera. ¿Qué era un tipo? No llegó. ¿Era un tipo disfrazado? ¿Era... qué era? Ricardo Darín. No me digan que King Kong era Darín. Le meten un traje con un velcro atrás, como de mono. Todo peludo, ¿me entiendes? Sí, no entiendes. Y después, él no era que estaba arriba de... No, era un edificio de mazapán. Era un edificio cualquiera de este tamaño, mira. Todavía lo tenemos ahí. Sí. Lo tenemos ahí. Es el que tiene la Casa Rosada, vio que la Presidenta habla y detrás está la réplica, la maqueta. Y él se subía, así nomás, le decíamos, hacíamos unos monerías, Ricardo. Todos monerías, ¿no? Yo era el director. De repente, un autito de... A ver, por esta situación, Ricardo, vos eras un paro giganteco y estabas arriba del edificio más alto de New York. Hacía un gesto. Y él hacía gesto como que era un gorila. Y estaba en el edificio más alto de New York. Pero si tenía la máscara y todo, ¿qué gesto podía hacer él? ¿Cómo gesto? Con la mano. Y usted es un gorila que se queda quieto y yo se dice, buenas tardes, no sé yo. Como si estuviera Santiago Gómez Cuba arriba de él. Sí. Ahí saluda. Hola, buenas. No. No. Un monstruo. Pero no la agarra a ella, porque ella me iba a dar una muñequita. ¿Una muñequita? Sí. Ella era, sí. Hicimos un casting, ¿se acuerda? De petizas, pero ninguna daba tanto. Entonces que le entrara en una mano a Darín. No, imposible, claro. Una muñequita se ve de lejos y cada tanto ahí está el insert de una cara real de una mujer. Claro. ¿Quién era? Y ahí viene el diálogo ese, con esta mano le pregué a mi hermano. O ese era otra película. No, eso no es King Kong. Eso no es King Kong. Incluso le digo una cosa. Hasta nosotros trabajamos de, hicimos de mujeres, ¿eh? Usted hizo... Yo hice el China Sorrilla, esperando la carroza. ¿Usted es la China Sorrilla esperando la... Únicamente toda la forma de espalda. Le tuvimos que afeitar la espalda. ¿Cuál era el riesgo de hacer en esperando la carroza? ¿Por qué salía de espalda? Yo cuando tocan el timbre, iba para la puerta. Yo tocaba el timbre. Yo estaba, no se me veía. No, bueno. Me acuerdo que decía así, miren. Y a mí me metieron... ¿Y por qué no lo hacía China Sorrilla de ir a la... No estaba ese día. Me metieron un tapadito de piel. No venía casi nunca. O venía, filmaba y se iba. Entonces yo voy ahí, de espalda, voy a abrir la puerta. No se me ve la cara. Con una peluquita de atrás. ¿Quién era usted? ¿Dónde está mi amiga? Y escenas todas, por ejemplo, de catástrofe. Cine catástrofe. Nosotros fuimos a Estados Unidos. Sí, estuvimos en los estudios Columbia. Pero no me digas que usted hizo Infierno en la Torre, por ejemplo. No. Ah, ¿no? ¿Y qué hizo? Después hicimos Titanic. ¿Titanic? Se ahogaron como 500 estros. Sí. ¿Era agua de verdad? Sí, era agua de verdad. ¿Y agua salada? Sí, sí. Era de medio del océano se filmó. Era de medio del océano. Era de medio del océano. Ah, lo grabaron. No, no, fuimos. Íbamos de... Esa es de la costa. Claro. Por cualquier cosa. En Gomorra fuimos. Así todos se le ahogaron 500 tipos. Sí, sí. Porque el norteamericano es así. ¿Cómo? Nada. Bueno, señor, pero me parece que no tomaron las precauciones. En esta escuela... Es que no había ensayo. Ahí es... Claro. Eso es vital. El director decía... Nos tiramos a la pileta, le dijo. Muchachos al agua. No, pero no era una metáfora. No. Ahora, déjame... De repente decía todo el mundo al agua. Hasta que no diga acción, nadie asoma la cabeza. Y no decía acción nunca al tiempo. Y los del tiempo se iban hundiendo. No. Qué obedientes. Ahora, déjame... Y acá en la escuela. Sí. ¿Tenemos que entrenar eso si toca una película de naufragio? Claro, sí. Es el tercer año. ¿Tercel año de naufragio? Tercer año, sí. ¿Y cómo prácticamente usted tiene instalaciones acá para llenarlas? Tenemos una pileta en el fondo, ¿no es cierto? Sí. Con un barco. ¿Un barco de verdad? Y además las expresiones, porque el extra, por ahí es un poco sobombio. Le tiran el agua, y como el agua, a lo mejor estamos filmando acá en Argentina, y la llena es en la Antártida. Sí. El tipo, en vez de hacer cara de frío, está ahí lo más tranquilo. Por ejemplo, sale Leonardo DiCaprio y dice, nos manejamos todos, que se ve y el tipo está ahí. No. Sale atrás, mirando acá. Habla con uno fuera de casa. No, no tiene que hablar. Entonces, no. Cada extra... No, y aparte de eso es tercer año. Es un actor consumado. Por eso, la prueba de fuego, primer año, es, esto es, el que lo pasa ya tiene talento para doble. Escena. En un bar, protagonista sentado en una mesa de café, y atrás el extra. El extra, si entra a mirar a cámara el extra, y hace que esto, atrás de él, ya no sirve. Pero no veo que a veces las conversaciones de los extras parecen más interesantes que las de los protagonistas, están allá atrás, y de pronto ve que se empieza a besar con la... Sí, pero porque quieren robar cámaras. Sí, bueno, sí, pero... Eso es lo malo del extra. Ahora, como extra, empezaron muchos grandes actores. Orson Welles. Orson Welles. ¿Empezó de extra? Extra, empezó de extra. Caminando en la calle, aparecía... En el ciudadano. Sí. Pero... Iban todos caminando por la... Había una ciudad... Y aparecía él. Pero no empezó en el ciudadano. Hacía de ciudadano. Es porque él no iba a hacerla. Pero empezó la afirmación, y lo vieron... Sí, sí. La forma en que este hombre caminaba por la calle, y dijeron, para la afirmación. Este tiene que ser el director y el protagonista. Pero ¿cómo puede ser? Sí. Sí, él ya era. Ya sabía que se iban a dar cuenta, dijo el tipo, porque venía caminando medio de acá. Pero si ya era el director. Todo eso. La película es la cámara por la calle, una ciudad, y el tipo que cruza. El ciudadano, dice. Después da la vuelta a la manzana. El ciudadano. No, señor. Es que es candidato el tipo, y qué. Pero el tipo ya era director de la película. Bueno, no importa, señor. No, pero sí. Darín, ¿cómo empezó? ¿Cómo? ¿De extra? No. Ah, bueno. No sé qué tal. ¿Qué me dice? No, Darín lo empezó de como galancito y... Acá lo que pasa es que todos los galanes tienen miedo de caerse... No, no, ¿sabes lo que es? Lo más difícil acá, cuando se llega a quinto año, es Western, película de Cowboys. Acá en Argentina se hacen... ¿Cuántas? ...un montón. No vi ni una, vi. Bueno. Ahora se están haciendo menos. Bueno, no, pero ¿qué menos? Tiroteo. Tiroteo y le pegan un tiro a uno que está en un tercer piso y tiene que caer abajo. Pero es una... Hubo uno que se tuvo que tirar siete veces, ¿se acuerda? Pero no es una truca, no es un muñeco que tiran... No, señor, ¿cómo va a ser un muñeco enseguida se acuerda? El tipo se agarra la panza que... No, tiene que gritar, además. Lo hacíamos con muñeco, pero caía una pata por acá, por la verdad. No, pero si usted se tiene que agarrar la panza, le cose las manos al muñeco acá agarrándose... No, señor, que ella aparece agarrándose la panza antes que le tiran el tiro. No, pero... Usted, después la compaginación hace maravilla. No, señor, nosotros trabajamos así. No sé cómo trabajará usted. Bueno, no, yo quiero ser extra. Hay otra parte del western que es terrible, que es la pelea dentro del salón. Que se rompen sillas en... Y que hay uno que sale por la ventana de vidrio para afuera. Tenemos unos vidrios que se rompen enseguida. Ah, son de ese material de... De caramelo son. De vidrio. ¿Cómo de vidrio? El vidrio se rompe enseguida. Bueno, sí, señor, pero... Usted le tira a un tipo a través del vidrio y se rompe, ¿para qué? Bueno. Y vamos a andar haciendo experimentos. No, pero ¿qué experimentos? El señor se lastima, queda herido. Acá nosotros los trucos, los trucos, efectos especiales que tenemos. No, es espectacular. Por ejemplo, usted tiene que hacer... Ojo, que a veces los tipos se lastiman, vamos a decir la verdad. El tipo que sale a través del vidrio, está operando la ambulancia... El tipo que se tira del tren, ¿te acordás? No es terrible. Se tiró del tren este muchacho, Gastón Pols. ¿Se tiró del tren para...? En Wilde se tiró. Fue rodando hasta casi a Villaneda. Pero se equivocó, las cámaras... Las cámaras estaban en Constitución. Se tiró antes, vio que es ansioso. Cuando llegó el tren en Constitución, tirate, tirate, y no estaba más. Ya se había tirado antes. Por ahí lo vimos venir, que venía. ¿Cómo, por el pantalón roto? Me pareció que me decían que me tiraran, dijo el tipo. No, bueno, pero pobre... ¿Y se lastimó? Sí, sí. Y bueno... Pero no lo filmamos. ¿Y entonces que hay que arrepentir la escena? ¿O hay un doble...? No, sí, lo hacemos varias veces, pero en ese caso no pudimos. No, el tema de Gastón Pols, él lo hizo una vez, después hubo doble. No, y después, ¿sabes qué? Acuérdese, sacamos esa escena. En el primer plano, de uno que está... Oh, mirá, cómo se tiró del tren Gastón Pols. No. Pero no lo muestra, esto sí le... El hundimiento del Titanic, al final pusimos unos diarios, decía, se hundió el Titanic. Y después hay un plano... Que da vuelta a los diarios, sí. Hay un plano de agua con burbujas. Sí. Ya se había hundido. Pusimos un tacho, ahí chavos, un torrentón. No, pero afínmelo. No sabe hacer un barquito, una réplica del Titanic, en una escala mucho más pequeña. Sí, sí, así, digamos. Se daban cuenta, la gente, porque por ahí se veía una mano. Bueno, miren... Le digo otra cosa. En el cine actual, le gusta mucho el hombre incendiado, prendiéndose el fuego. Entonces preparamos dobles para prenderse el fuego. Porque nosotros estamos filmando ahora una serie televisiva, y hay una parte que el tipo se incendia y sale corriendo. El guión dice así, ¿no? Hay una técnica. Mira, aquí está, aquí está el guión. Sí, a ver, ¿qué dice? Ese es el guión original, ¿eh? Roberto se incendia y sale corriendo del bar. Roberto. ¡Ah! Ese es el guión original, ¿eh? ¿Para qué clara eso? ¿Qué es como para que le den el guión le tengo que dar al tipo? Gritos de dolor, no, no, eso... ¡Ah! Aquí yo le pongo lo que tiene que decir. Si no, el tipo, por ahí empieza, ¡ay, cómo me duele! No. No es texto. Bueno, eso por actores no pasa como vos. Está violado todo acá. Bueno, señores... El guión se prende fuego realmente. Le ponemos un traje de color piel. ¿Todo pegado al cuerpo? Sí. No, despegado. Un traje de color piel muy apretado, muy ceñido. Mire, como este que tengo puesto. Claro. Sí. ¿Usted cree que estoy desnudo? Parece. Es un traje de color piel. Vengo recién de festejar la Navidad. ¿Y esos tatuajes son del traje? Sí. Es la marca. Es la marca. Burberry. Le puedo decir una cosa. Además de dobles de riesgo, tenemos el departamento de efectos especiales. Ah. Que es lo que más está funcionando. Sí, funciona mucho eso. Sí, efectos especiales, explosiones, todo tipo de cosas. Un hombre que vuela. ¿Cómo se hace para que vuele? Hilo. Porque el superhéroe. Hilo. Hilo. Todo es hilo. Acá lo tenemos Superman, por ejemplo. ¿Eso es Superman acá mismo? Unas partes. Sí. Ah. Unas partes. Y el tipo directamente sale de acá, ¿no? El tipo tiene que poner un poco. Sí, va con una mano. Una mano para adelante, sí. Y cuando llega, llega. Ah. Haciendo cuatro. Y lo colgamos todos con hilos invisibles. Tanza. Finitos, sí, sí. Y el tipo medio quedaba medio amatambrado. Sí. Parecía un colchón atado con alambre. Y venía con un vuelo medio que por ahí pendular. Tambaleando. Sí, venía de acá y dice, Terminaron tus hazañas, lutos. Y venía, entraba y salía de la pieza con lo, con lo, con lo. Claro, porque venía como un péndulo. Pero, pero, eh, lo mismo que Agostón Paul. Pero este al revés. En vez de adelantarse. Llegaba ahí. No llegaba. Entonces se volvía. Yo le voy al superman que llegaba. Aquí está. Así va de cuadro el truco. No, y además ahí, la capa le va al revés. Es un desastre. Además, los enemigos que nos agarraban. Claro. O por ahí queda medio desperfilado. Queda medio de espalda. Después lo hicimos levantar un camión. ¿Te acuerdas? No, no. Los trucos que hicimos, tuvimos que inventarlos. El camión se veía un primer plano de las manos y de una parte del camión. Sí, que lo levanta. Lo levanta. Éramos todos nosotros levantando camión. 50 tipos éramos levantando camión. Claro. ¿Pero por qué? Porque lo que no se veía era... No se veía nunca, ¿se acuerdas? Claro, el primer plano... Pará, pará, decía que está mal iluminado. ¡Dale! ¡Dale! Que no lo canceliaba Superman de acá. Lo mismo que cuando muestran las botas que él remonta a vuelo. Lo levantamos entre él y yo. Se veía la cámara. De arriba. Y se veían las palas. También tiene que ser un movimiento firme y preciso para levantarlo, ¿no? Porque... Más o menos. Pues bueno, sí. Si titubea, levanta un vuelo. Tito con música. Con música enseguida usted se lo cree. Sí. La música ayuda mucho. Ahí está. Así, sí. Con esa música cualquiera. Sí, una zorrilla Superman también hace. Cualquiera. Sí, señor. ¿Sabe lo que hicimos de efectos especiales? Que esto nos felicitó hasta la gente de Hollywood, ¿eh? Sí. Mandó una carta. Una carta. Todavía la tengo acá. ¿Una carta de felicitación? Sí, de la gente de Hollywood. Felicitaciones. Sí. La gente de Hollywood. No. Con gratulación, ¿no le dijeron? No, no, porque saben que nosotros no hablamos inglés. Bueno. La truca era si se metía Superman en la cabina de teléfono, hasta la mitad de la cabina estaba todo cerrado, en la mitad de vidrio. Se agachaba y salía Superman. Lo que pasa es que se agachaba, quedaba escondido y ahí la cámara cortaba. Claro. Salía, se cambiaba. Ah, vamos un rato en el encambiado. Bueno, sí. Pero nosotros cortábamos. Claro, se cambiaba bien tranquilo de Superman, se volvía a agachar y ahí empalmábamos y se levantaba ya como de Superman. Felicitaciones de todo Hollywood. Pero señores... Si nosotros no supiéramos, etcétera. ¿Cómo hacen...? No, no me dijo eso, pero me imagino. ¿Cómo hacen las películas, no sé si ustedes participaron, como Jurassic Park, las de dinosaurios? Ah, sí. Que se mueven los dinosaurios. Son chiquitos los dinosaurios, eh. Lagartija. ¿Cómo lagartija? ¿Qué hora es lagartija? Sí. ¿La filmábamos con lente de aumento? Sí. Y eso da, da... Le metemos un autito, un autito de colección al lado chiquitito del juguete para que lo agarre la lagartija. Y la hacíamos pasar sobre una lata caliente. Sí. Entonces la lagartija viene medio enojada. Pero cada tanto saca esa lengua la lagartija que tiene... Sí, sí. Y eso no es muy de dinosaurio. Sí, para mí sí. No, no es para mí sí. Nos felicitaron eso de... La gente de Hollywood. No, de acá mismo. Ah, bueno, de acá. No, pero ya esa imagen... Yo ya me armé la película. La lagartija, primer plano, saca la lengua esa larga, cortamos, se hace una lengua de pañolensi, que agarra al protagonista. El protagonista que sale en primer plano así, darín, envuelto todo en pañolensi y mira la cámara. Socorro. Socorro. Ganó, ganó premio Eter. Sobre todo el premio Eter. El premio Eter, pero eso era la mejor película. Pero si es de radio el premio Eter. Por eso. Habló a Liberty una hora cuando no... Bueno, sí, no. Estuvo breve. Los grandes maquillajes y caracterizaciones que hicimos, sin tener los elementos. Hicimos unos bigotes sin pelo. ¿Y cómo uno hizo? No teníamos presupuesto ni para pelos, ¿te acordás? Era una película de bajo presupuesto. Pero no podía reemplazar los bigotes por... Cinta hiladora, negra. ¿Cinta hiladora? ¿Pero qué personaje era? Mario Bros. ¿Se la tuvieron? Lo hubiera llamado Glorio. ¿Y usted dice que en cámara rinde eso? ¿Parece bigote? En cámara... Porque nosotros usamos mucho humo. Sí. Ah. Todo humo, todo niebla. Sí. Bueno, pero se ve algo de la película. A Pino Solana le alquilamos la niebla. Sí, claro. La misma niebla que él tenía guardada. Tenía en una pieza. Y le sobró, le sobró niebla de sur. Claro. La metió en una pieza y digo, Pino, alquilamos la niebla. Bueno. Y fuimos y la fuimos arrastrando de pieza en pieza, con una revista, unos diarios. ¿Y se llega a distinguir porque hay que saber iluminar la niebla? No, no se ve nada, no se ve nada. Pero bueno, no se ve nada. ¿Y para qué tienen entonces los actores y todo? Y bueno, es que no los teníamos, los actores. Ah, bueno. ¿Usted sabe lo que es cuando tuvimos...? Hubo un actor que no trabajó, nosotros fingimos como que había trabajado en la niebla, la muerte en la niebla, me acuerdo de esa película. Película de terror, un thriller. Ganó el primer premio. ¿El actor? Sí, y no trabajó. ¿Y entonces...? Porque estaba ahí, lo hacíamos nosotros, la sombra de tipo, en el medio de la niebla no se veía. No te presto mi nombre, pero no voy. Pero es un engaño. No teníamos presupuesto. ¿Quién era? Federico Lupi. Lo mínimo, Federico Lupi, sacó un premio. Federico, ¿qué es lo menos que me podés cobrar? Y dice, te cobro tanto, pero no voy. Pero señor, que le alquiló el nombre. Eso se me alquilaron el nombre. Le alquiló el nombre y pasaba a él. Y él hacía un poco... Y si no ganó el premio. Fue lo agradeció. Pero señor, qué descarado. Te disculpe, no sé si Federico Lupi es amigo suyo. Es una chantada. No sabe lo que fue, porque ese fue el comienzo de la saga de películas de Federico Lupi. Federico Lupi contra los zombies. Las caracterizaciones tuvimos que hacer zombies. 30 zombies. O con máscara. Sí. El rey de los gorilas. Pero ¿en alguna trabajó Federico Lupi? No, no. ¿En ninguna película? Trabajó varios premios, pero nunca se lo veía. Ya con el nombre... Porque yo me pasaba de la ópera. Claro. No, no me digas. Pero que no era Federico Lupi. No, no me digas que no era Federico Lupi. No, no era Federico Lupi. No, metíamos una galera, un tipo ahí, tapado hasta acá. Hubo un muchacho que... ¿Vio el del bar de enfrente? Sí, el del alcalde. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya cuando figuran los títulos, ya entras a ganar los premios de los jurados. Va a todos los concursos, ping, ping, ping. Pero no ve la película. Federico Lupi, Federico Lupi. Todos querían ser Federico Lupi. Ay, señor. Ahora, usted no sabe, cuando hicimos las caracterizaciones de monstruos, no teníamos elementos. No existía el caucho, la goma... No. ¿Cómo se hace? ¿Con maquillaje? ¿Pinta? Quaker. Quaker. Ah, con avena. Con avena. Con avena. ¿Qué se pega? Una cuchara. Abajo del ojo le poníamos un poco de combina de brancato. ¿Vio esa coloradera? Sí. Que parecía como sangre. Lastimado. No, la gente gritaba. ¿De miedo? No. Bueno, entonces... Los dientes de Drácula con cáscara de naranja los cortábamos. Un cuchillo. Y todo es como vos le das la compaginación, todo. Pero entonces todo el cine se hace en la compaginación. El estilo nuestro es todo... No es tanto que se ve, sino la cara del que está viendo. Claro. El monstruo no se ve, pero tenemos una vieja que se asusta enseguida. Sí. Y la filmamos. Y la vieja... Y ponemos el primer plano y la gente se asusta de lo que se imagina que estará viendo la vieja. Ah, bueno. ¿Y ustedes se especializaron en el cine de terror? Todo tipo de trucos. Todo tipo de... Hicimos toda clase de cine. Pero el cine... El romántico. El terrorismo. Todas las películas de terrorismo. Las películas de amor. Y hay poco doble ahí en la película de amor. Se usa poco. Vamos a decir la verdad. Sí, sí, sí. Sí, se usa poco en la película de amor. Salvo que por ahí hay actores tan feos. Sí. Que las actrices ya se ponen un doble. Pero bueno. Bueno, la verdad es que me voy a inscribir. ¿Se van a notar o no se van a notar? Sí, verdaderamente me entusiasma la propuesta. Bueno, a mí también me entusiasmó mucho porque soy el director. Bueno, sí. ¿Cines de época hacen aquí? Porque hay que adaptar la época, la dirección de arte. Hicimos una película de Romano la semana pasada. El Imperio Romano. El Imperio Romano. El Loma de Zamora. ¿El Loma? ¿Cómo ambientaron Loma de Zamora para que dé la antigua Roma? Agarramos unos romanos que laburaban ahí en una parrilla. Tenés que ver. Sí, la verdad es que hay que verlo eso. Había una casa con una columna, una casa quinta. Sí, era el pelo carril que era. ¿Le metimos pollera a todo el mundo? Claro. ¿Y una sandalia? Imperio Romano le pusimos arriba. Pero no ponga un cartel que diga... Además, ¿en qué lo puso? ¿En qué idioma puso el Imperio Romano? Así nomás. En castellano. En castellano, señor. Eso nadie... ¿Ponga Imperio Romanus como eso de las propagandas? Bueno, me voy. Bueno, a ver. Tengo que continuar triunfando. Bueno, sí, continúe que creo que acá viene la música en un rato. Bueno, permiso. Pausa.